La microeconomía es el amitronito de la economía que se encarga de analizar los agentes de manera individual. En ella nos encontramos con la teoría del consumidor, la teoría de la producción y la teoría de la distribución. Dentro de la teoría del consumidor nos encontramos con la ordenación de las preferencias, que es el método por el que un consumidor ordena según sus gustos las diferentes cestas que tiene o puede tener disponibles. Supongamos que tenemos dos bienes que son peras y manzanas. Entonces, una cesta de consumo vendría dada por el número de peras por un lado y por el número de manzanas por el otro. Un consumidor, según sus preferencias, puede ordenarlas como quiera. Por ejemplo, un consumidor puede tener dos cestas A y B y preferir a cesta B que a la A, ya que ésta le reporta más utilidad. La preferencia que puede tener un consumidor entre dos cestas puede ser de varios tipos. Puede ser estricta, lo que significa que una cesta se desea más que la otra. También puede ser débil, lo que quiere decir que una cesta la quiere más o al menos igual que otra. Y también puede ser indiferente entre dos cestas, lo que significa que le da igual cuál tener. Sin embargo, hay que destacar que según la teoría del consumidor en particular y la teoría económica en general, los individuos nos comportamos de manera racional y por ello estas preferencias tienen que cumplir con una serie de propiedades que las hacen ser coherentes con la racionalidad. La primera de estas propiedades es que las preferencias deben ser completas. Esto quiere decir que el consumidor tiene la capacidad de comparar y ordenar todas las cestas que tiene disponibles. Es decir, si tiene una cesta A y otra cesta B, podrá preferir la A a la B, la B a la A o se podrá mantener indiferente entre ambas, sin tener en cuenta el coste de ambas cestas. Además, las ordenaciones de preferencias tienen que ser transitivas. Lo que significa esto es que si se prefiere un Ferrari a un Mercedes y un Mercedes a un Jaguar, entonces se debe preferir un Ferrari a un Jaguar. Es decir, sería un poco incoherente que se diera el caso de que se prefiera un Jaguar a un Ferrari. Otra propiedad es que es cuanto más se tenga, mejor. Evidentemente, al conseguir los bienes como algo bueno, los consumidores siempre preferirán tener más de un bien que menos. Por supuesto, es mejor tener 10 iPhones que 4, ¿no crees? Y estas son las tres propiedades que deben cumplir las preferencias de un consumidor para que se les consideren racionales. Las preferencias de los consumidores se pueden mostrar gráficamente por medio de las curvas de indiferencia. Estas curvas nos informan de todas las combinaciones de estas que dan a un consumidor el mismo nivel de satisfacción. Esto quiere decir que un consumidor es indiferente entre todas las cestas representadas por una curva de indiferencia. Por ejemplo, a este consumidor cuya curva de indiferencia se encuentra representada en este gráfico, le es indiferente entre tener 5 manzanas y 2 peras o 4 manzanas y 4 peras, ya que ambas cestas se encuentran en la misma curva de indiferencia. No obstante, un consumidor no solo tiene una curva de indiferencia, sino que tiene infinitas curvas de indiferencia que representan las cestas de bienes en las cuales es indiferente. Todas estas curvas vienen representadas por un mapa de curvas de indiferencia, que es el gráfico que se puede ver ahora mismo. En este mapa de curvas de indiferencia se pueden ver tres distintas curvas. Hay que decir que cada una de estas curvas de indiferencia reportan un nivel distinto de satisfacción. Es decir, la curva C3 tiene un mayor nivel de satisfacción que la curva C1 y C2, por lo que un consumidor preferirá siempre estar en la curva C3. Como se ve, las curvas de indiferencia siempre tienen pendiente negativa, ya que si fuera positiva, estaríamos diciendo que a un consumidor le es indiferente entre tener un número mayor de los dos bienes que un número menor, por lo que no cumpliríamos la propiedad de cuanto más mejor vista en el vídeo de las preferencias. Además, siguiendo las propiedades vistas en este vídeo, hay que tener en cuenta que las curvas de indiferencia nunca se deben cortar. Para comprender esto, supongamos que tenemos las siguientes dos curvas de indiferencia que se cortan. Como he dicho anteriormente, las curvas de indiferencia representan cestas de preferencias por las cuales un individuo se siente indiferente. Entonces, un consumidor se sentiría indiferente entre las cestas A y B, porque están en la misma curva. Sin embargo, también se sentiría indiferente entre las cestas A y C, porque también se encuentran en la misma curva. Por tanto, según la propiedad de transitividad, el consumidor se sentiría indiferente entre las cestas B y C. Pero esto es irracional, ya que la cesta B tiene más manzanas y pelas que la cesta C, y como un consumidor siempre prefiría más que menos, la cesta B siempre será más preferible que la C. Por tanto, nunca cortes dos curvas de indiferencia para no incumplir los supuestos de preferencias racionales. La reacción mágina de sustitución es la cantidad máxima por la que un consumidor está dispuesto a renunciar para poder conseguir una unidad adicional de otro bien. Supongamos que tenemos dos bienes que son nueces y cacahuetes. Entonces, en este caso, la RMS será cuántas nueces estamos dispuestos a renunciar para obtener un cacahuete adicional. Si la RMS es dos, significa que estamos dispuestos a renunciar dos nueces para conseguir un cacahuete. Este concepto se encuentra relacionado con las curvas de indiferencia, ya que en cierto sentido es con ellas donde se analiza la RMS entre dos productos. Pongamos un ejemplo en el cual tenemos la siguiente curva de indiferencia de un consumidor. Entonces, si el consumidor se encuentra en el punto A, que corresponde a 18 nueces y 2 cacahuetes, y quisiera tener un cacahuete más, lo que significaría pasar al punto B, tendría que renunciar a 4 nueces. Por tanto, se quedaría con 14 nueces y 3 cacahuetes. Para calcular la reacción mágina de sustitución en este caso, habría que poner en el numerador de una fracción la variación de nueces, es decir, menos 4, y en el denominador habría que poner la variación de cacahuetes casillo de más 1. Para que la RMS sea un número positivo, se pone un signo negativo delante. Por tanto, en este caso, la RMS es de 4, lo que quiere decir que para obtener una unidad más de cacahuetes, el consumidor ha tenido que renunciar a 4 nueces. Hay que ver que la RMS es tan solo la pendiente de una curva de indiferencia. Esta pendiente, como se puede ver, es cada vez menos negativa a medida que el consumidor tiene más cacahuetes. El sentido de esto es que cuando un consumidor va teniendo cada vez más de un bien y menos del otro, estará dispuesto a cambiar menos cantidad del bien que va teniendo menos para obtener una unidad más del otro, ya que su utilidad por ir teniendo más de ese bien irá descendiendo. Y es por esto por lo que la RMS será cada vez menor cuando descendemos a lo largo de la curva. En este ejemplo, el consumidor, cuya curva de indiferencia se encuentra representada en este gráfico, estará cada vez más reacio a cambiar más nueces por cacahuetes a medida que va teniendo más cacahuetes, por lo que su RMS entre ambos bienes descenderá. Y es por esto por lo que las curvas de indiferencia se suele representar con una curva convexa. Dos bienes son sustitutivos cuando el aumento del precio de uno provoca un aumento de la demanda del otro. En estos bienes, las curvas de indiferencia son una línea recta, por lo que la RMS es siempre una constante. Supongamos que tenemos un consumidor que le es indiferente entre consumir un refresco de naranja y uno de limón, ya que la utilidad que recibe de consumir uno u otro es la misma. Entonces, las curvas de indiferencia de este consumidor con respecto a estos dos bienes serán líneas rectas y su RMS será uno. No obstante, hay que tener en cuenta que la RMS en los bienes sustitutivos no tiene que ser siempre igual a uno, aunque siempre tiene que ser constante. Por ejemplo, a una persona le puede dar igual tener una botella de dos litros, o tener dos botellas de un litro, o cuatro botellas de 50 centilitros. En estos casos, la RMS sería de dos y cuatro respectivamente. Por otro lado, tenemos los bienes complementarios. Dos bienes son complementarios cuando la subida del precio de uno de los bienes provoca una reducción de la demanda del otro. En estos casos, las curvas de indiferencia tienen forma de ángulo recto, y la RMS es infinita o cero. Ahora veremos el porqué de todo esto. Vamos a suponer que un coche y sus ruedas son dos bienes complementarios entre sí. Las curvas de indiferencia serían las que aparecen en este gráfico. Para que una persona pueda conducir un coche, necesitará siempre al menos cuatro ruedas. Por tanto, estos dos bienes son complementarios, debido a que tener un coche más no va a aumentar la utilidad de alguien si no se consiguen cuatro ruedas más. Entonces, en el caso de que haya más cuartetos de ruedas que coches, la RMS siempre será cero, ya que un consumidor no cambiará coches por conseguir un cuarteto más de ruedas. Por el contrario, en el caso de que haya más coches que cuartetos de ruedas, un consumidor estaría dispuesto a renunciar a todos los coches que tiene, aunque no consiga ni un cuarteto de ruedas adicional. Por ejemplo, si un consumidor tiene 20 coches, pero solo cuatro ruedas, estaría en el punto A de la curva C1 debido a que solo puede conducir un coche. Entonces, los otros coches, al no poder conducirlos, no le aportarían ninguna utilidad, por lo que estaría dispuesto a renunciar los 19 coches restantes, aunque le diesen cero ruedas. Por esto, cuando la curva de indiferencia es vertical, la RMS es infinita. Evidentemente, podría cambiar 18 coches por un cuarteto de ruedas, para poder conducir dos coches, pero ya estaríamos hablando de otra curva de indiferencia, ya que esto le haría moverse al punto B de la curva C2.